Pues hola, ¿cómo están? Pues fui con el dermatólogo y pues si se acuerdan que tuve un brote de granos por aquí. De hecho se me ven todas las cicatrices de todos los granos que tuve, que por cierto no me los apreté ni nada, pero son las cicatrices que ya no las tengo. Tengo un grano aquí que me salió hace como dos días, aquí, y para que se me quitaran todas estas estoy usando la solución que les había comentado antes. Con licor de Hoffman, ácido salicírico y azufre precipitado. Si ven mi otro video de granos y espinillas ahí lo van a ver más, pues mejor. Y bueno, lo que hizo que me salieran, y se me hace muy raro porque tiene 2% de ácido salicírico. Es este de abón. Es clear skin. No sé si logran verlo ahí bien. Pues lo estuve usando, me estuve exfoliando y todo, y me salieron granos. Este fue el causante. Y pues me traté yo con esta, con la solución. Me traté los granos de aquí. Pero el último día me salió uno acá y fui con el dermatólogo. Y el dermatólogo me dio, bueno. Para empezar le dije, primero que hay que dejarme crecer el cabello. Primero los granos obviamente. Luego que hay que dejarme crecer el cabello. Y bueno, lo que me recomendó es una loción, lo voy a escribir aquí abajo. Loción eritromicina 25.0, loción HC 25.0. Que es esta loción. Como les iba a decir, esta loción es... Escribirá mal mi nombre porque mi nombre se escribe con doble B-E-Y-A-V-I-D-E-Y. Soy alguien. Entonces, esta fue la que me recomendaron. También me recomendaron un gel, que es este. Se me perdió la cajita, pero es este. Es que es el gel. Y me recomendaron un jabón, que es este. Este, el banikrin. El banikrin. Que es, el procedimiento es en las mañanas. La forma de jabón es como tipo dov. Y es blanco. Y no tiene un orador así muy fuerte. O sea, sí tiene un olorcito, pero no muy fuerte. este dice que no tiene granulina, fragancia, fragancia sanoscaral, parabenos y formaldehido y bueno a ver si es para piel sensible entonces este en lavarme en la mañana con este que me costó 135 pesos mexicanos y en la mañana ponerme esta loción que me costó 206 o 198 pesos con descuento porque mi papá es doctor pero en realidad lo que cuesta es 390 pesos mexicanos entonces lavarme primero con el jabón ponerme esto en las partecitas con la yema de los dedos donde tenga yema de granos y así quedan otro día como bloqueador solar compré este que es el escudo solar del duermo Prada con factor de 100 pero uso muy poquito una cosita de nada de gusto porque deja la piel un poquito blanca y aparte la dejo muy grasosa y en la noche que es cuando yo me baño en la ducha me exfolio otra vez me exfolio con el jabón con mi cream y me pongo una ligera capa casi nada de este gel que me costó veamos me costó 500 pesos 500 pesos con todo el descuento este este ya les dije que me costó como 100 pesos este no me acuerdo lo que me costó pero ay ya sé como que no lo vuelvo a tocar y le dije al doctor que quería dejarme que se me cayera que lo sentía opaco que me quiera que se me cayera que no quería que se me cayera y también les voy a escribir aquí el nombre me recomendó unas pastillas que se llaman Pantogard cápsulas tres veces tomar una tres veces al día por las dos cajas me recomendó para un mes son 663 pesos pues me las compré ya se me hizo mucho con el con la cosa de las los planos y también como yo me la hago el que pelo todos los días me recomiendo dos shampoos me recomiendo el DHS shampoo que cuesta 350 pesos y me recomiendo el free and clear shampoo que cuesta 311 pesos y bueno pues este fue la receta que me hicieron voy a usar el tratamiento este del jabón y y el gel y este otro por dos semanas y en dos semanas les cuento como me fue aunque la verdad para una emergencia por ejemplo este granito que tengo aquí este aquí pues voy a tener que ponerme esto mi papá también como es doctor me dijo por qué mejor no te pones tetradero o cuadriller o los nombres que les voy a poner por aquí todos esos nombres que tiene la misma es una crema que usa mucho para los granos y también heridas cerradas no heridas abiertas heridas cerradas para desinflamar y todo eso entonces aquí les voy a dejar el nombre de esa crema que me dijo que me pusieron la capita pero primero voy a probar con este con el tratamiento que me dijo el doctor y a ver cómo nos va comenten ok gracias por verme bye bye